Bien, Marcelo Casareto, titular de ATERC. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Está tranquilo. Porque usted es candidato suplente, ¿no? Nadie se acuerda de que usted es candidato suplente, ¿no? Ah, sí, bueno. Por ahí tiene que poner alguno para completar la lista. Pero los cargos relevantes son otros compañeros que los estamos apoyando. ¿Candidato suplente de...? Diputado Nacional. Diputado Nacional. La lista que encabeza Julio Solanas. Ajá. ¿Y cómo queda ATERC a 73 días de...? ¿Cómo está ATERC a 73 días del final del mandato? Bueno, la Administradora Tributaria fue un organismo que se creó al comienzo de este periodo. Comenzó a funcionar el primero de enero de 2012. Sí, sí, fue una idea suya. Haga ese cargo. Sí, fue una idea que hablamos con el gobernador y que se ejecutó. Y bueno, mi mandato dura cuatro años. Así que termino ahora a fin de año, el 31 de diciembre. Pero bueno, claramente yo cumplo mi mandato el 10 de diciembre. O sea, hasta ahora a usted, ni Bordet ni Val, ninguno de los dos le dijo, si ganamos, queremos la continuidad. Eso no pasó hasta ahora. Yo creo que no corresponde porque, digamos, hay elecciones, acompañamos la fórmula hacia las PASO y ahora hacia las generales. Primero hay que ganar y, por supuesto, después quienes ganen tienen la facultad de asignar a sus funcionarios. Así que, no, no, nadie me ha hecho ninguna propuesta ni tampoco creo que corresponda. Ni en el orden nacional, ni en el orden provincial. No, pero bueno, digamos, se sabe que por allí, es lo que hablábamos con Val. Uno sabe que hay 10, 15 funcionarios de la primera a la segunda línea que, por lo general, varios de ellos pueden ser tentados para una continuidad en el caso de ganar las elecciones. Tal vez sí, tenemos buena relación con los dos, digamos, tanto con Bordet como con Val, como también con Uri Barri, que es protagonista del proceso nacional. Pero, bueno, todo esto calculo que se va a organizar en firme de ganar el 25 de octubre, desde ahí hasta la transición del 10 de diciembre. Así que nosotros, en la administradora tributaria, en resumen, Entre Ríos recaudaba 1.900 millones de pesos por año. Este año estamos recaudando 8.000 millones de pesos. O sea que hemos multiplicado por 4 la recaudación de la provincia de Entre Ríos. Sí, también hubo una inflación de cuánto en esos 4 años. Sí, sí, pero con la inflación que vos tomes, la oficial, la del Congreso paralelo, lo que fuera, es un 100 o 200% por encima de cualquier inflación. Y, de alguna manera, eso le da a la provincia, que tenía un 18% de recursos propios, ahora llegará al 33% de recursos propios. Y es la provincia que más ha crecido en el concierto nacional. Y eso le sirve para un gobierno justicialista, como nosotros proponemos, o para los gobiernos opositores. Si la gente le da el voto, van a tener más independencia para manejarse frente a lo que era antes una dependencia mayor de los recursos nacionales. Sí, Marcelo, pero bueno, recién estaba Zavalo acá hablando con nosotros y él recordaba esta cuestión de la presión tributaria. Hay muchos cuestionamientos, digamos, de que Entre Ríos ha habido una presión muy fuerte también en estos últimos tiempos con respecto a años anteriores. Bueno, pero eso tiene que ver con, justamente, lo que los centrarianos deciden. Los centrarianos deciden. Un Estado más presente, claramente, necesita más recursos. Los centrarianos quieren un Estado que no esté tan presente o más ausente, y bueno, pueden bajar el requerimiento de recursos. Ahora, si uno quiere más educación, más salud, más seguridad, más justicia, claramente necesita más recursos para financiarlo. La función nuestra es recaudar, no gastamos. Entonces, repasando así en términos de gestión... Bueno, eso no gastamos, es para hablar, digamos. Nosotros tenemos, te lo resumo así, 70 empleados menos hoy que al iniciar la gestión. Y con 70 empleados menos, recaudamos cuatro veces más. No, no, me refiero a que no hablo de que gastan ustedes la gente de ATEL, sino que gastan los votos integrantes del gobierno, digamos. Uno ve, gasto aquí, gasto allá. El gobierno gasta, invierte en cosas que a vos te gustan más, te gustan menos. Pero, digamos, le marcan un Estado más presente. Pero te quiero decir que nosotros como organismo hemos sido extremadamente eficientes. Los empleados nos han ayudado en mucho. De siete funcionarios, yo tengo dos vacantes que no nombré nunca a lo largo del tiempo. O sea que tengo 70 empleados menos y dos funcionarios menos que antes. Y recaudamos cuatro veces más. ¿Y eso es por qué 70 empleados menos? ¿Esos dónde fueron a parar? Y porque se van jubilando, van renunciando, se van muriendo. Bueno, finalmente lo que nosotros no hacemos es reponer esos empleados, que son el decrecimiento vegetativo, ¿no? Yo no tengo duda de que la TER va a ser recordada por lo que sucedió con la defraudación, digamos. Me parece que eso fue un hecho sin precedentes por la magnitud de la causa. No se sabe de que, o sea, estamos hablando de un desfalco importante, mucha participación de gente, digamos, como imputada. ¿Qué se sabe? ¿Cómo está la causa administrativa? ¿Y qué pueden saber ustedes de la causa penal? Por eso, repasando lo que había era un esquema, que participaban empleados de rentas de antes, con empresarios que borraban impuestos, falseando una supuesta compensación de deudas y créditos fiscales. De esta manera, se venía haciendo a lo largo de los años, nosotros descubrimos ese fraude y lo denunciamos penalmente en tres periodos. Periodo 1, que nosotros consideramos el 2012 al 2014. Periodo 2, cuatro años para atrás. Y periodo 3, cuatro años más para atrás. O sea que la investigación abarcó del 2003 al 2014, que fue el momento de la denuncia. En ese periodo se había hecho un fraude por 65 millones de pesos a los entrerrianos. 45 millones en valores históricos, malas multas, accesorios y demás. Entonces, hicimos la denuncia penal, se están tomando las declaraciones indagatorias, a los empleados, a los estudios profesionales y a los contribuyentes. Y eso está terminando. Hablé hace unos días con el Procurador General del Poder Judicial y me decía que al término de eso seguramente iba a salir un procesamiento masivo, a los 350. Claro, estamos hablando de 350. Contribuyentes. Algunos compensaban, borraban deuda de manera trucha por un millón, dos millones, tres millones de pesos. Y bueno, entonces se va a pedir penas de prisión efectiva para los empleados, para los profesionales y para los empresarios de los montos más importantes. O sea, se van a superpoblar las cárceles, digamos. Y bueno, espero de que esto, que es lo que nosotros denunciamos, que es lo que la justicia a través del Procurador y la Fiscalía estamos insistiendo, tengan la misma recepción de parte de los jueces al momento de quitar sentencia. En paralelo, que era la otra parte de la pregunta, nosotros teníamos la cobranza de los impuestos. Entonces, del periodo 1, nosotros ya recuperamos el 100%. Eran 17 millones de pesos, ya le cobramos los 17 millones de pesos a los contribuyentes que se habían beneficiado por este fraude. O sea que el Estado bobo, que pierde plata y no lo recupera nunca, en este caso consiguió recuperar la plata que ya entró a la cerca de la provincia. Y el tercer plano sería la causa administrativa. Esa causa administrativa va por un sumario. A lo largo de este año dictaminó a la dirección de sumarios la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Justicia, y hoy me notificaron del dictamen, que recomienda la exoneración de los empleados involucrados. ¿Están hablando de tres o más? ¿Eran tres inicialmente? En este caso, eran dos, primero. ¿Dos más uno de...? Después uno, y después otro más. O sea, era Estrello Sankelevich y Darío Cajión, era Dayuva el tercero y Barreto el cuarto. Digamos que estaba en un suministro. O sea, Barreto de San Salvador, y el tercero estaba en Bobril, ¿no? Claro, pero originalmente estaban todos en Paraná. Así que el día mañana es feriado, el día miércoles, voy a estar firmando la resolución disponiendo la exoneración de los empleados. O sea que, nuevamente, a toda aquella sospecha de quién estará detrás, quién los protege, quién está con esto, y bueno, claramente yo impulsé desde el gobierno la investigación y la denuncia, tuve el respaldo total del gobernador, y si habrán tenido algún amigo o no por el camino, ese amigo no habrá sido tan influyente, y en definitiva la espada de la justicia le está cayendo encima. Usted nunca pensó que se podía encontrar con esto, ¿no? Y cuando apareció eso, digamos, porque la pregunta que por allí uno se hacía es, estamos hablando acá en total de una desfraudación de... 45 millones de valores históricos. Ajá. Un caso, digamos, no hubo margen para decir, bueno, se detectó esto, pero también tengo dudas sobre otras situaciones que puedan haber sucedido. Eso no apareció, digamos, en forma paralela, porque usualmente pueden pasar ese tipo de cosas. Es decir, bueno, cuando uno encuentra una desfraudación con un mecanismo de este tipo, decir, bueno, ah, miremos a ver si no pasó otra cosa de esta forma. Exacto. Nosotros, vos cuando asumís en un organismo, decís, esto funciona adecuadamente, habrá cosas por corregir. Y bueno, y la función es recaudar, uno se ocupa de recaudar. Ahora, al mismo tiempo, uno tiene que organizar, coordinar, controlar. Y entonces, cuando encontramos con una situación de una empresa que hace una compensación irregular, nos fuimos a ver qué otras empresas operaron de la misma manera y en qué otras actuaciones intervinieron los mismos empleados. Y entonces ahí es donde empezamos a tirar del piolín, ¿no? Y ahí nos encontramos con esta operatoria que trascendía a un periodo de gobierno, y trascendía a un partido político, y trascendía a una gestión, sino que era una estafa, un fraude contra el Estado, que se repetía en forma sistemática a lo largo del tiempo. Entonces, ahí detectamos ese fraude a nivel global. De la misma manera, había un área de auditoría, digamos, chica dentro de lo que era renta. Ahora creamos un departamento de auditoría interna, con dependencia mía. O sea que ahí pusimos 5 o 6 profesionales de la misma ATER a reforzar todo el control interno para que no haya fraudes en otras áreas de la misma administradora. Y el propio Tribunal de Cuentas, que no había detectado este fraude, creó una unidad especial que nos pide informes, 3 o 4 informes por día más o menos nos están pidiendo, sobre distintos temas. O sea que te diría que no habría otro fraude, por lo menos de esta dimensión dentro del organismo. Bueno, repasemos algunas cuestiones que uno recuerda que usted hizo muchos anuncios. A ver, el tema de las embarcaciones, por ejemplo. ¿En qué medida se pudo avanzar? Porque yo recuerdo que usted iba a hacer un trabajo paralelo, digamos, decir, bueno, la AFIP tendrá su trabajo, pero yo hago también el mío. Y uno ve que hay mucho dinero en inversiones de embarcaciones de mucha gente. ¿Ese padrón cómo quedó y en qué medida la...? Nosotros detectamos más o menos 3.000 embarcaciones, 3.000 embarcaciones que no pagaban y que ahora empezaron a pagar. Ajá. ¿3.000? 3.000 en la provincia. En Paraná, en Concordia, Uruguay, Guayaguaychú, bueno, en todos los lugares. ¿Y cómo que no pagaban? No pagaban nada, no estaban... O sea, ¿o pagaban lo que les exigía la AFIP solamente...? No, no, sí. O sea, pagaban una tasa en prefectura, que te cobran, digamos, una tasa nacional, y después, en algún caso, habrán pagado el impuesto a los bienes personales, pero no pagaban el impuesto sobre las embarcaciones. ¿Y eso en dinero qué representa? ¿Qué sería? ¿Cuánto menos no ingresaba? La verdad es que no lo tengo en este momento desagregado, pero fue un monto importante, y aparte, simbólicamente importante, porque detectamos barcos que valían un millón de pesos, un millón y medio de pesos, que no pagaban nada. Bueno, pero hoy un barco de un millón de pesos tampoco para tanto, digamos, o sea, debe ser más caro. Pero por ahí nosotros le cobramos la deuda a quien tenía un Fiat Duna o un Volkswagen Gold, y resulta ser que capaz ese auto valía 30, 40, 50 o 70 mil pesos, y no le cobramos a uno que tenía un barco de un millón. Claro. Inclusive se cambió la escala, y antes era el 1% del valor, y se hizo una escala gradual, ¿no? Del 0,5, 0,75, 1, 1,5, llega hasta el 2%. O sea que el impuesto pasó a ser progresivo. Quien más paga, o sea, quien más tiene un bien de un alto valor, es el que más paga. ¿Y qué pasa con aquellos vehículos que ustedes habían detectado que no estaban patentados en Entre Ríos, digamos, que por lo general se iba a patentar a corrientes? Y bueno, eso detectamos 3.500 vehículos, sobre todo en la zona norte de la provincia, ¿no? La zona más limítrofe con corrientes, digamos, Chacarí, Federación, Feliciano, La Paz. Federal. Federal, Feliciano. ¿Y cuántos se recuperaron? 3.500 más. Tenemos que estaban patentados afuera, y los obligamos a patentarlos. ¿Y vinieron todos a pagar? Vinieron, sí, claro. Pero bueno, entonces, a veces a mí me toca el rol de ser simpático con alguno, o no tan simpático con el otro. Pero creo que es una tarea de justicia que todos los entrerrianos valoran en algún punto, ¿no? El otro tema que me acuerdo que había puesto el eje es aquellas casas que estaban en terrenos fiscales, creo, ¿no? Digamos, o que por allí podían figurar para el municipio, pero no para ATER. Bueno, eso lo estamos hablando recién ahí antes de entrar. Nosotros trabajamos con catastro provincial, con los catastros municipales. Porque acá en Goleguaychú que han hecho un buen trabajo, entonces, para detectar las mejoras no declaradas. Entonces, el municipio las detecta y se coordina, se compatibiliza la base de datos con la provincia. Entonces, con eso también sumamos muchos metros de mejoras, ¿no? y también aplicamos algunas cargas que a nuestro entender hacen la justicia y que tienen que ver, por ejemplo, en la zona urbana con los terrenos baldíos, ¿no? Nos encontramos con que los municipios tenían planes de viviendas, la provincia, la Nación, el Procrear, y muchas familias querían hacer sus casas en la zona urbana y decían, no, pero no hay terreno. ¿Cómo no hay terreno? Si uno va y ve un baldío acá o un baldío allá. Sí, bueno, pero lo que pasa es que eso es gente que no lo quiere vender. ¿Y por qué no lo vende? Y no, porque lo quiere tener como reserva de valor o que pasan los años y cada vez vale más. Y bueno, está bien, o sea, legalmente uno puede tener todos los terrenos que quiera, pero el asunto es que a nosotros como sociedad nos interesa que esas tierras se movilicen y le aplicamos un derecho diferencial del impuesto inmobiliario a los baldíos que los penalizan fuertemente y eso nos permitió que aquellos que tenían muchas tierras así como reserva de valor a nivel especulativo las pusieran a la venta, construyeran, aunque sea para alquilar o construyeran para vivir ellos. ¿Y cuánto, cuánto de inversión extranjera hubo en estos cuatro años en tierras? La verdad que no te lo puedo decir, no lo conozco, se hizo un registro a nivel nacional en el Ministerio de Justicia y quien está en coordinación con ellos es el Ministerio de Gobierno. O sea, nosotros fuimos a algunas reuniones pero no participamos porque te acuerdas que había la ley nacional que le ponía un límite a la transferencia de tierras. Sí, no, me refiero por, digamos, uno ve cierto lavado de dinero en especial del narcotráfico, o sea, acá hubo inversiones colombianas, inversiones mexicanas, digamos, o sea, tanto en la costa de Uruguay como en la costa de Paraná. Por eso, no somos autoridad de aplicación nosotros de esa ley, ¿no? Pero entiendo que a partir de la ley nacional, creo que tiene algo de dos, tres años, cada compra de una empresa, una sociedad, una persona extranjera, tiene que pasar por la autorización previa del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Se sigue sintiendo el más odiado del sector agropecuario? No, pues fíjate que... Pues se acuerdan siempre de ustedes, digamos, en todos los actos ruralistas se acuerdan... En este último año ni se acordaron prácticamente. No, no, no crean, no crean, se han acordado. Bueno, lo que pasa es que siempre hay discusiones y creo que hay cuestiones de estricta justicia, ¿eh? Entonces, por allí había a veces pequeños productores agropecuarios que a veces tienen dificultades, pero en general quienes más reclamaban eran aquellos que tenían tal vez mil, dos mil, tres mil hectáreas de campo, entonces, gente que tiene un patrimonio de 20, 30, 40, 50 millones de pesos, eran los que más activamente reclamaban. No, bueno, pero ahora gente de Federación Agraria se quejaba mucho en cuanto a la U que tenían los pequeños productores. Pero no producto de nosotros, o sea, si vos te fijás en este año 2014, los avalúos del campo bajaron en promedio porque el impuesto sube y baja de acuerdo a cómo van los sectores. Si el sector está en periodo de auge con buenos precios y buenos rindes, el impuesto aumenta en la inmobiliaria rural. Y si hay una situación de dificultad, el impuesto baja. En este año en general ha bajado. Y a aquellos que han tenido problemas se le ha dado un régimen de facilidades de pago que está vigente. O sea, que si hoy alguien debe, puede ir mañana, no mañana en lo que es feriado, pero pasado mañana a regularizar la situación y tomar un plan de pago como corresponde. O sea, que puede haber sectores productivos con dificultades que son los que el gobierno está atendiendo con estos créditos con el banco y demás, pero no es derivado de los impuestos provinciales. Bueno, ¿no fue bien en México? Sí, claro. Dijimos que estuvo acompañando a la selección. Usted es directivo de la confederación, sería, ¿no? Yo soy directivo de Chávez de Paraná, vicepresidente y responsable del básquet profesional y a nivel nacional soy prosecretario de la asociación de clubes nacional. Así que voy siempre a todos los torneos. En este año al preolímpico en México, bueno, el año pasado el mundial en España, el anterior... ¿Y no le descuentan los días de trabajo? Y saco mis vacaciones con los torneos. O sea, cuando todos se van de vacaciones en enero yo quedo trabajando. Cuando algunos se van de vacaciones en julio yo quedo trabajando. A ver si nos manda las fotos, digamos, queremos ver, digamos, está trabajando en enero. ¿Puede ser? Ah, no, pero ya está... En este enero ya no va a estar trabajando. Pero eso es muy sencillo porque yo cuando me voy tengo que sacar una resolución delegando el mando en el director adjunto. Así que te mando copia de la resolución. Cuando me voy y yo estoy fuera de la provincia tengo que sacar una resolución por cada día que no estoy. Y ahora, digamos, que finaliza su mandato y no va a ser más, digamos, que vuelve a ser asesor de los municipios. ¿Usted ahí tenía, pidió licencia? ¿Cómo es? ¿O eran contratos por un tiempo determinado? Yo soy contador público desde el 90, o sea, que tengo 25 años de profesión y soy profesor universitario. Tengo cuatro cátedras ganadas por concurso como titular en la UADER, soy consejero directivo y soy vice decano en este momento a don Oren en la universidad. Y bueno, trabajo mucho en la actividad académica y bueno, en la actividad profesional cuando tengo que no me convoca de gobierno, trabajo en mi profesión. Así que, ¿qué pasará de diciembre para acá? Para adelante, desconozco. Calculo que ganará Scioli de presidente y ganará Bordet la gobernación. Ahora, después, si yo estaré en función o no, primero me tienen que ofrecer y segundo tengo que ver si acepto. Casaletto, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a la última pausa, muy breve pausa, muy breve, y después aquí Luis Leisa y Juan Ignacio Weinberg hablan sobre el fallo del juez Marcelo Arnolfi vinculado al barrio Amarras. Pausa.